¡Suscríbete al canal! O tal vez entrar a un club. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Debes consultar con alguien para que te medique, aunque los efectos secundarios te dejen ciegos. Se dice clubes. Clubes, no se dice clubes. Lamento que mi educación no te impresione lo suficiente. No lamento, no practico remuestro. Muy bien, es probable que seas una persona muy exitosa en la formática. Pero irás por la vida creyendo que no gustas a las chicas porque eres un genio. Y solo quiero que sepas que estoy convencida de que no es cierto. La verdad es que eres un gran idiota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!